Como la antesala a la llegada de la primavera, estación del año muy venida menos y que nos lleva al encuentro de la familia con la naturaleza, está calificado el Ecoforum 2016, que se realizará este sábado 17 desde las 9 de la mañana en Porta Verde, ubicado a pocos metros del Campo de Paz, camino al Medio Piura, en Castilla. La actividad es promovida por el colectivo ecosocial, integrado por diversos grupos que desarrollan actividades ambientalistas en toda la región, integrado especialmente por jóvenes que han encontrado un espacio para promover la conservación, cuidado y adecuado uso del medio ambiente. Para capacitar a las personas en formación de desarrollo sostenible, responsabilidad social ambiental, identidad forestal, una cultura de agua, etcétera, etcétera. De 9 de la mañana. Este evento ecológico tendrá dos partes, por un lado las exposiciones de destacados expositores invitados y una segunda referida a los talleres de yoga, apicultura, huertos urbanos y la bicicleteada denominada Pedalea por tu Bosque Seco, para lo cual las familias asistentes deberán portar sus respectivas bicicletas. Conversatorios, de 9 a 2 de la tarde. De 2 a 6 de la tarde arranca la feria de emprendimientos sostenibles, donde hay apicultura, donde hay yoga, donde hay huertos urbanos, donde hay una serie de emprendimientos de productos orgánicos y servicios y productos que gente joven está ya realizando. Ronald Ruiz Chapilliquén, gerente regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente, resaltó que este evento cultural ecológico busca promover cultura ambiental a todo nivel. El regional nos interesa porque expresa un ejemplo más de canalizar a los voluntarios ambientales, a la juventud, en un caos positivo que es la conservación del medio ambiente. La gente que va ahí ratifica su interés en la conservación medioambiental. Asimismo calificaron de buena noticia esta actividad en medio de tanto negativismo, instando a las familias a participar activamente del Ecoforum. Gracias. 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 Gracias.